Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida pensar que me olvidaste Saber que en mi despreción me desgacho de ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Me duele hasta la vida Pensar que me olvidaste Saber que en mi despreción me desgacho de ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Me duele hasta la vida Y sin embargo sigues unido a mi existencia Gracias.